Las mujeres tendrán un papel protagónico en el plan de desarrollo de la gobernadora Dílian Francisca Toro. La mandataria propondrá al ministro del Interior Juan Fernando Cristo y al ministro consejero para el postconflicto Rafael Pardo la creación de dos casas de justicia que tengan una ruta integral de atención para la no violencia contra la mujer. Que en una misma casa de la justicia, los trabajadores sociales, los psicólogos, el comisario, el fiscal. Dílian Francisca Toro aseguró que en su plan de desarrollo la mujer tendrá un papel protagónico. Hagamos esa campaña por todo el Valle del Cauca generando empoderamiento de derechos para las mujeres, logrando que las mujeres sean independientes económicamente, ayudándolas y apoyándolas con proyectos productivos. La mandataria se reunió en Cali con la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Marta Ordóñez. El departamento y la nación trabajarán de manera articulada por la mujer en los planes de desarrollo. Ese compromiso de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca es vital para las mujeres de esta región. Entonces, pues lo que estamos haciendo hoy es visitar a esos mecanismos de género con los que ustedes cuentan. Que estamos apostando todo por nuestras mujeres, que las estamos acompañando, que las estamos fortaleciendo, rodeándolas. Le vamos a apostar al empoderamiento económico, a trabajar en la prevención de las violencias y en la atención de las violencias contra la mujer. Este viernes se realizará una capacitación de los comisarios de familia sobre conciliación para que sepan actuar en el tema de violencia considerado un delito.